¿Qué es la diversidad cultural? Y bueno, nos está dejando hablando a nosotros, así que desde ese espacio y ese lugar, hoy con la participación de muchos jóvenes, de muchos movimientos estudiantiles también, después de la grata noticia que fue el boleto estudiantil, creo que es un muy buen momento, es un muy buen tiempo para que el boleto estudiantil haya sido el punto de partida de un disparador de varios temas y no el punto de llegada. ¿El Frente Renovador no solamente tocando temas específicos, sino que hablando con autoridad también, teniendo listas de jóvenes, ahora trabajando con muchos más jóvenes todavía? Sí, yo creo que el Frente Renovador se renueva, este concepto de que el Frente Renovador es un espacio amplio, es un movimiento, somos un partido, pero también somos un movimiento. Y entonces creo que desde ese espacio y desde ese lugar, constantemente estamos con discusiones de ideas, discusiones de criterios, muchas veces internos, inclusive muchas veces internos, pero tienen que ver con esto, con discutir en la alta política y fundamentalmente hablando con la gente, hablando con los vecinos, con los jóvenes, con los abuelos, con los profesionales, con las amas de casa. Esa es la discusión que queremos para la ciudadanía, para la ciudad de Posadas, para la provincia de Misión y para el país.